es que muchos viewers no alcanzan a ver la transmisión entonces por eso tengo que bajarle a un megabit de bitrate y a esta resolución para que no se les trabe porque cuando eres partner de Twitch, pues Twitch te reencodea el video y pues ya no hay bronca puedes transmitir pues tú a la calidad que tú quieres y se hace como YouTube así puedes elegirle tú la calidad y todo, es por eso que transmito esta resolución, ¿cómo ves? hola tecnología además si, el Edgar afecta el Edgar afecta ahora ella, ahora ella, hace daño si, mi Chetler nos laggea ¿Hablas español? yo creo que no, se oye muy gringo ese eeeh, Shame, Shame Neck 027, ¿hablan español? ¿Speak Spanish? ¿Nights? o only English, ok, a ver, ¿quién me da un aventón? ah, y tenías que hacer tú ¿qué se pichicaron es el mío, güey? oh, es mío, pero era gratis, güey ah, está bien, te perdono, güey, mientras no sé un Mustang, si me subo ah, sí, vale ya, tú disparas al Eclipse, güey no, mira, tú maneja bien no choques, no nos mates, güey llegamos a la misión, hagamos la chamba y ya, güey, voy a estar feliz y contento, güey la neta, sinceramente, güey va a ser el feliz del día, más feliz de todo mi pinche vida, güey, ay, güey yo, 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 te equivoqué es aquí, es aquí, es aquí, es la vuelta izquierda, izquierda de frente sigue el de la moto, sigue el de la moto pero, ¿cómo carajos podría ser mi mapita más grande? para abajo hasta que se haga más de la moto ok, güey digo, aquí, sigue aquí por la colina y aquí abajo sigue, sigue, sigue todo derecho y luego toma a la derecha a la derecha, cabrón ¿cuánto pinches derecha, güey? te metiste por... no, güey, no, qué... ¿por qué me tocó, güey, irme con Edgar, güey? yo nomás digo ahí vamos, ahí vamos, güey ya cuando estén todos muertos o a media balacera, llegamos, pero llegamos no, pues hay que aplicar la del de beca, cabrón no, ese güey, ese güey, no, no, llegaba, güey ese güey nomás, ah, bien hecho, amigos gracias por hacer toda la misión por mí, ya hámonos gracias por el logrito gracias por el logrito no, qué carajos estás haciendo ay, ¿sabes qué? te voy a poner una pinche ruta, güey porque no, 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 no mira, tenemos que llegar hazle como quieras, pero tenemos que llegar para acá, güey que si estoy, ¿qué? estás en Carnal, Max, no te atendí que si tengo un canal, soy de México, sí soy de Guadalajara, México, acá, Guanatos de Guanatos, sí pues sí, no, si estoy en un canal o si tengo un canal ya verás que sí va bien, güey estás estúpido te dije que a la derecha y te fuiste de frente, mira, ahí vas otra vez no puedes ni seguir la ruta marcada, güey, tienes que agarrar a Cesaría de la derecha esa, esa esa, esa de ahí y ya, y seguir ay, güey, no no, man bichos, güey, ya acabaron toda la chamba guanatos, le decimos guanatos a Guadalajara ay, puto no, derecho ya, güey no me mates, güey, no me mates que ando viendo el mapa güey, no mames, bichos negros crean, madafocas no, porque vengo una pinche casa sí, groserías, mocos a ver vamos bien, vamos bien derecho y a la derecha ándale aquí en el hangar aquí te vas a meter pero sin cajetearla ándale, sí abran vuélcalas pero era como más potencia, güey así, así no ya, ya suficiente potencia no llegamos, güey, bríncatela ahí por la derecha, güey, no está el bote de ahí, la basura, güey, por ahí te mataste, pobre cristiano, güey ya no, güey ya no, güey ya no, güey lo que, güey y era un policía, güey, no te lo hizo de todos coches, güey Se va wey, tenemos que robar al titán, dejen de atropellar al policía y va, brinca No puedes caber por el vagón wey, dejen de atropellar ese wey, nos van a echar todo la policía encima wey, entiende, no mames, bríncate esa madre cabrón andame ya wey el wey ya esta yendo y tu hombre, a ver derechito mas bien, eso, hasta que wey no mames, ay híjole ojo, ya andale llévame cabrón, no 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 no, ya atoramos aquí nada de seguro, ah ok ya vamos, ahí vamos, ahí vamos, tranquilos, tranquilos, derecho, no ves ahí en el mapa el circulo todo derecho cabrón, mirame ya ante izquierda como estas, me importa un carajo wey sigue el mapa, que onda speedy x5 ya hablas español, aguas cabrón, ay no, no los ves ahí parados wey, quita el carro de enfrente, no lo dejes ahí cabrón, quítalo, vámonos entra en el mapa cabrón, pich, pich, mierda, pich, ok ya, vámonos, vámonos ya, cabrón ya déjelo, acelerale, déjelo el cabrón ahí, para que se le quise wey no eres culero wey, ya si, vámonos, 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 ya te subiste ahí wey, corran, 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 dejamos a uno wey, dejamos a uno, ni modo, que nos llegue en coche, simón, simón, no hay pedo wey, no te aguiques wey simón, no hay pedo wey, con la, con la lagrimita wey, con la lagrimita wey, con la lagrimita wey malditos traidores, la otra vuelta wey, a otra pinche pasada, vamos a una pinche extracción wey saca el cable wey, pon tu pinche paracaiditas wey, y ahorita sacamos el, al estilo bat, al estilo bat, al estilo batman dark night wey, así te vamos a sacar wey, llegamos wey, llegamos wey, llegamos, ya, 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 perdón, pero es que pensé que nunca íbamos a, nunca íbamos a hacerla wey, ya pensé que estos weyes se iban a ir wey, y íbamos a tener que llegar, pero de regreso en carro, con este cabrón, wey, ahora sí que ibas a decir, oye wey, te lo juro, te lo juro, papilag, no te vi wey, que pinche putazo le metí con el carro, wey, pero si veas que están ahí wey, pinche avionzote wey, cómpratele, pues no creí que estuvieron, papilag wey, ahí, pues donde más iban a estar wey, en un pinche tú, en el subterráneo, wey, en la torre de aérea, wey, no, pero, estaba pensando que iban a estar al lado del avión, wey, pues estaba al lado del engar, wey, pues sí, wey, eres un pinche fraude, wey, me cae, wey, me cae, wey, y luego me dicen que si voy a subir videos, claro que voy a subir videos, ahorita voy a subir lo que está haciendo este wey, ¿no ven? Carlos Márquez 98, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda es aquí, wey? Rafa, el mitoleón, ¿qué onda, Rafa? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda por acá? Pobre policía, no tenía nada que ver, y pago los platos rotos, wey. No, antes no nos mandó la policía, wey, no mames, me lo atropeaste como 3, 4 veces, wey. Y no se fue él, cabrón, wey. Ay, lo que querías matar, cabrón, hace lo que querías. No, pero, digo, 3, 4 atropellados y se murió, wey, otros policías se mueren a la primera, wey. No, pues este que ya está en el cumplimiento del deber. Ándale, sigue haciendo toneles, wey, para que se rompan las pinches alas, wey, ya no llegamos nunca, cabrón. Vamos a planear, wey. Apaga los motores, apaga los motores. Sí, así es, está cabrón leer subtítulos, wey, la neta que sí, la neta que sí. No, no le hagas caso, wey, no le hagas caso, no le hagan caso, no le hagan caso, es ganar lo que diga, wey. No glitches el juego, wey, no quiero pinches mermas con la misión, wey, ahorita que vamos a llegar y que nos abra el tren de aterrizaje, o que aterricemos y no nos la cuente. No quiero mermas. A ver si aterriza esta cosa mejor que yo, wey. Tú ni aterrizas, wey, tú panseas ahí, y hasta el pinche de aterrizaje se te olvide de abrir, wey. Ahí va bien, ahí va bien, va a agarrarnos en distancia, wey, sin torcerlo mucho. ¿Hasta cuál tiene aterrizaje al parecer? Sí, ahí va ya, wey, tiene aterrizaje. Ahí va ya, ahí va ya, ahí va ya. Ya se le apagaron los motores, wey. No, pues obviamente los prendió, wey, también. Gracias por darle follow, mi buen carlos márquez 98, que bueno que le hayas dado follow. Espero que te la estén pasando chido aquí con Edgar y sus glitches y los compas. Levanta la naricita y ahí, ahí estás, wey, perfecto, wey, pinche terrizaje chingón. Gracias por darle follow, mi buen speedy. No me has dudado, pero que bueno que andes por aquí. Ese sonido de notificación de follow es un descomuladero. Tere, frena, 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 va a valer madre, va a valer madre, si no te frenas. Ay, se frenó, eso es todo. Reverta, reverta. Ah, tiene que ser reverta, no, pinches esquizquillosos, wey, hasta ahí, hijos de la chingada, pinches. Ay, cabrón, mírate, wey. ¿Qué? Ese polis, ese wey se cayó, ya no lo maté. Putos polis de mierda, wey. Sin groserías, mocoso, ya van dos. Que esta pinche poli, wey. Ya van tres, wey, te voy a poner mute. Por. Esta misión APK, wey, esta, todo chida. Estuvo chida, wey. Pobre poli wey, pero pues tuvo chida wey Hubiera estado más chida si yo lo estuviera piloteando Estas pendejo, nos hubieras matado a medio camino wey Pinches alas Ya va una, ya va una Dije, la parte aquí importante es mocoso wey Ahora eso que es, ¿Polico corrupto? ¿De qué trata? Necesito dinero Vamos a matar gente Hay que darle chance a Lox, hay que darle chance Hay que darle chance, está mocoso, hay que darle chance wey Hay que darle chance Gracias Ah, sí, sí, va para MUT Pues yo como me llevo con Edgar, o sea, él sabe que Estamos bromeando pues, o sea, por eso le digo lo que le digo El wey, pero pues también andar sacando cada comentario fuera de tono, de lugar y este, raciales y de madre y media Pues no sé qué, no va, no va a mandar con él Andreita 25, hola Andreita, Andreita, perdón 25 Adiós Andreita 25 Adiós Andreita 25 Es un amigo, no hay bronca wey, pues que se una Andreita, lo que se quiera poner, hombre, mujer, ente, extraterrestre, no hay bronca, que le entre Acabas de conocerlos, así es, Eduardo DLR Ay wey, espérenme, espérenme Wey, gracias, 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 muchas gracias Que iba manejando, no, no es Edgar, ¿verdad? No, ya es en la niña Ah, está en el equipo contra S7 y lo mencionaste, se me olvidó, wey Estás ahí por el chat Qué bueno que andes por aquí, Eduardo Oye, ¿por qué no se pone en mi chat? No se a que te refieres a Lox, pero hay que concentrarnos en la misma Me siento un captur de fin Qué cuentas Eduardo, cómo ves, estoy jugando aquí, Gran Téf Auto con unos amigos ¡Alta problema! ¡Córrele, güey! ¡Se va a la petejada! ¡Ey, güey! ¡Yo le tiro! ¡Ah, no magues, güey! ¡Y me matan! ¡Muere, Edgar! ¡Muere! ¡Ay! ¡Me estás laggeando el juego! ¡No jodas! ¡Ahí está, cabrón! ¡En la nuca! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate! ¡Qué suerte, güey! ¡De que no glitché a tiempo las cosas, güey! ¿Ves cómo te estaba glitchando esa madre, güey? ¿Para que no me diera duda? ¡Sí, sí, sí! ¡Vi, cabrón! ¡Cabrón glitchento, güey! ¡Pinches teletransportaciones, güey! Este, yo soy de México. Todos somos de México en la parte. De diferentes partes del país, pero somos de México, mi güey. Excepto yo, yo soy un Krogan, güey. Excepto el Edgar, que es un Krogan. ¡Pues no le hagan caso! Se le va la onda, güey. Krogan. Hay que robar las pruebas. ¿De qué parte de él es? A ver... Tú tienes las pruebas, tú tienes las pruebas, amigo. ¡Vámonos, vámonos, sí! Ok. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! Ahí voy ya, ahí voy ya. ¡Corto! ¡Corto, tío! ¡Me mataron, güey! ¡Me alineé, me alineé ahí! Y ese güey me mató al puro pasada, güey. Se dejó ver chingón, güey. Ya me las olía, güey. Ya me las olía, pero se estaba midi-laggeando ahí. Pero bueno, güey, si sigues vivo, ¡corre por tu vida! No sé si vuelve a aparecer, pero ya vale que... Ah, sí, volvió a aparecer. ¿Qué pasó? Hermano negro. Baja de California a sur. ¡Órale! ¡Vamos a la tienda! ¡Dale, mamá! ¡Ya se me vio el video! ¡Ahhh! ¡Puta, campeón! ¡Puta, campeón! ¡Puta, campeón! ¡Ahora, güey! Si hubiera llegado a goce, ya tienen sus mis juegos artificiales haciendo. ¡A la chucha! ¿Qué dijiste? No te entendí. ¡Ahhh! ¡Ahhh, güey! ¡Ahhh, güey! ¡Ahhh, güey! ¡Ahhh, güey! ¡Ahhh, güey! ¡Están las pruebas, malditos! ¡Las pruebas! ¡Mira ya, Glicia, está padre, te senta! ¡No, güey! ¡No te has dado la verdad! ¡Vámonos, negro! ¡Vámonos! ¡Ya, me mataron! ¡Corre! ¡Vete, vete, vete! ¿Que si hay alguien de Chihuahua? ¡Sí! ¿Quién es de Chihuahua? ¿Quién es de Chihuahua? ¿Que si juego Minecraft? ¡No, no juego Minecraft, mi buen! ¡Que si hay alguien de Chihuahua! ¡¿Qué si hay alguien de Chihuahua?! ¡Sí, nos está matando la Andreita! ¡Poile! ¡Poile! ¡Poile, policía, güey! ¡Me estás metiendo! ay mierda creo que esta abajo las pruebas hay que robar las pruebas y no andara haciendo un desastre aqui pues si pero uno las tiene que robar y las tiene que defender o llevarse al otro lado mas verdad ayuda a llevar las pruebas al garaje hola señor gordillo ay me mataron ok no no funciono ajá vamos a guardar mi dinero porque luego me matan si lo alcanza para mi arma ay despues vamos a ponerle clor a esta pobrecita esta solita que parate we que parate we se estan poniendo una buena no se quien deca las pruebas pero que las lleve que las deje para que me las robe que parate que parate que parate que parate asi es asi es aloqs asi es al parecer eso esta pasando que parate que parate que parate que parate pero no creo que vaya a encontrarlo por aquí en el puente o algo ah si hay atodadar, atodadar, atodadar quien esta al lado mio? quien es el que esta al lado mio? yo con ellos ok, ok, ok pasa de chineda we saquen esas pruebas malditos loco hay que chequemos al drag we avienten un T4 a los carrilos para que ya no nos perdigan we ah creas que no te vamos a perseguir no, ni madre we ahorita con película de James Bond nos vamos a abordar cabrones ay cabrón se patinaste madre we ya no tengo balas we como hay que, ay cabrón valio madre quise brincar con X y valio madre espero que te hayan destruido tambien cabrón no, ya estuvimos we se atropelló el tren we no juda me maca barra y se atropelló bien chingón si we quise atropellar ese X LT y X apuntar y esquivar no, no me dio chance we valio queso we se atropelló el tren 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 si, 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 si se metió eso si ni Michael Bay se las ingenia así el we se las alucina de esa manera ¿quien está metiendo el bucle de audio? a ver quien está metiendo el bucle de audio? la, 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 la tiene las pruebas que la lleve ya sabes que Big Tech lo va a tener que poner mute mi we ahí te desmute luego ay we que pasa aquí rápido rápido ángel que un helicóptero sin nada we a cabrón a cabrón rápido coche coche me torea porqué ay we ay we que onda que se escuchó pero raro rápido cójate ángel no importa no importa pero a camisa de corrimiento we a ver silenciar extremix en las que creo que me equivoqué sí... y que peh isty ganador una silencio habilitar a ver no me acuerdo no se que me estaba metiendo el bucle de audio perdí al amigo Si wey, me atreve y no se ni que onda Porque estoy pelon wey Una mascara Ah que caray Valimos queso wey Tramposos Nos clichearon, nos clichearon Si wey, nos clichearon Finche tren y se movia y me lo echaron encima Y todo pinche desmadre Me apodero el tren wey Ay que caray A ver Actualizar, actualizar Pues 5 actualizadas Hay que hacer otro trabajillo Actualizar Puras partidas a muerte Nos tocó A ver Miren ya Estaba empezando a quedar medio aturdido No es por ser mala onda pero ya me estaba aturdiendo mucho el ruido Ese 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 Adios Vitex No te vayas Vitex Último equipo en pie Ay caray Todo es culpa del Edgar Todo es culpa del Edgar Así es, todo es culpa del Edgar Pensé que era el Vitex Pensé que era el Vitex Al principio me eche una mirada rápida en la parte y pensé que era el que metiera el ruido pero no Te saliste de la parte pero sigues jugando Eso es todo Vitex Pues igual puedes Pues igual puedes quedarte en la parte para que escuches ahí el desmadre en tiempo real Digo pues No tienes micrófono Pero este Como gustes Que onda con este Ni siquiera esta metido Extremix CGO No No esta metido el wey Que pedo Entonces para que esta en la parte el wey metiendo ruido de mas Mi buen Extremix Si ves el stream luego Esta hay una disculpa wey pero pensé que estabas jugando siquiera con nosotros pero ni siquiera estas jugando wey Asi que te En la penosa necesidad te voy a tener que sacar del grupo Porque si ellos no te han puesto mute de seguro este Sigues alucinando solito Se descompuso el micro No hay bronca Pues y este Ponle preferencia reproducir por ambos la voz Por las bocinas de la tele y por la diadema Y puedes escuchar lo que decimos wey en la tele o en tu diadema no se Puedes tener puesta el micrófono pero le pones mute y asi no No hay bronca osea no hay bronca No 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 me molestaba El ruido que hacia el chavo este Como que estaba muy raro Yo no creo que haya sido tanto tu Tu mic pero bueno Último equipo de pie verdad Osea que el que quede vivo ya ganamos Espereme Ahí voy Vamonos A matar Y si los matamos ya lo hicimos no Así que así funciona el business o como es O como es Si no A ese le disparo a ese pobre A ese pobre inocente No cerraste la puerta de bien de atras wey Van a multar Y luego al rato vienen detenidos de la polio por Una multa Y por eso raspas el pobre carrito wey Tienes que llegar Cuidado que ya viene este aray de frente Aguas Glitch Glitch a la vista Glitch a la vista El wey Cácil wey Cácil wey Tienen las emboscadas Pues dicen que estoy campeando wey Porque dejé el carro ahí Ay cabrona ya me mataron wey Tienen las emboscadas según tu Alucinante con las emboscadas Señor emboscado Solo porque no tengo bazooka wey Si no pinche emboscada aquí en problema Si quieres bazooka wey Te matas tu solo wey Tu eres malo con esas madres wey Te matamos Ay ya los mató a todos Apenas le iban a flanquear wey Pero bueno Arashichillo Gracias por pasarte en el stream Espero que te haya gustado Y ahí que estamos wey Que descanses y te la pases chido wey Nos vemos luego mi wey Para que luego no digan que Que... 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 Wey Es un saque Efron Es un saque Efron Es un saque Efron Manten al saque Efron Que sea de mi equipo el cabron Es un saque Efron Y ven estar glitchando Ah nos pasa Ya está glitchando entre el SAG Y el Edgar No... No la vamos a armar hoy la neta A ver... Es un saque Efron Ah pero soy de tu equipo Ganamos Y bueno sacrificate por el equipo Hasta el harakiri Y ya Te estripas wey Y ya A ver... Ahora que... Big Tech se ha unido OK Big Tech está bien, aquí, aquí, quédate en la party para que nos escuches, aunque sea el cotorreo en vivo porque si lo oyes desde el stream, pues este pues te va, te va este pues te va a llegar con la... 20 segundos si, no vas a saber, el chiste ya te llegó ya te llegó rancio no vas a escuchar las risas de cuando el Edgar glitche algo pero si, no hay bronca el otro mocoso si me sacó de onda, así como que what the fuck, pero bueno pensé que estaba jugando con nosotros aquí en la en la partida dije, órale pues está bien, digo, soy muy tolerante nomás que a veces ciertos comentarios este, como que están fuera de onda, así como que dices, qué onda con este wey, pero bueno a lo mejor viven en Gringolande o algo así, y es algo muy común pero pues ya ven que aquí en México estamos todos del mismo colorcito y el mismo desmadre así que este, estamos todos feitos si, no, pues no, no, no queda wey acá hacer ese tipo de comentarios como que y menos en esa edad wey así como que es que, qué les puedes decir a esa edad wey sino que muy respetuosamente sabes que mocoso cállate wey la neta y así están más grandes pues si le dices qué onda con su vida pero bueno tengo un chingo de sueño pero eres entretenido wey ah que caray pues muchas gracias Alox qué bueno que estás aquí me has visto perder una y otra vez y no hacer nada épico no soy tan malo fíjate qué onda Killer Jun qué bueno que andas por acá no soy tan malo wey no soy tan malo pero tampoco soy tan chingón soy de término medio sobre todo creo que en Grand Theft Auto soy punto medio punto medio podríamos decir punto medio pero en otros shooters como Battlefield o Call of Duty ahí me discuto un poquito más me discuto un poquito más Luis Van Heat qué onda Luis qué haces Taquito Aguilar gracias por el cumplido mi buen este qué bueno que te guste el canal como te digo aquí aquí estamos casi todos los días sufriendo los glitches del Edgar uno tras otro uno y eso que no lo han visto ustedes que son nuevos recientemente miren pero bueno no han visto el poder no han visto el poder de los glitches gracias por darle follow mi buen este Luis Van Heat no sé si lo pronuncio bien con la dislexia pero hago mi esfuerzo Luis Van Heat está muy complicado está chido está complicado pero aquí le hago le hago la lucha qué vamos a hacer robar al titano otra vez perfecto qué bueno que no voy con Edgar miren vean la diferencia cuando uno no anda con Edgar no chocamos no me preocupo por mi vida vamos a tiempo para llegar a la misión todo feliz y contento eres de España taquito wow 7 horas de diferencia yo soy de México estamos súper desvelados acá son las 3.43 de la mañana y estamos súper desvelados pero aquí andamos aquí andamos echando desmadre en el Grand Theft Auto 5 muy divertidos sufriendo los glitches del Edgar pero pues qué le vamos a hacer es como cuando tienes un perrito que es feo y dices qué feo eres cabrón pero así nació el güey así como el Edgar es glitchento el cabrón a más no podemos qué le vamos a hacer así nació el güey glitchento pero bueno ya llegaron ah para mí que no ibas manejando tú Edgar ¿verdad? ahí está que hubo que hubo y ya decía yo que no venías tú cabrón el Edgar llegó ya tarde el güey ay cabrón te van a matar estúpido hay enemigos ahí llegamos tarde a la balacera la otra vez por tus estupideces de no poder ni brincarte una cerca güey ahora tenemos que hacer útiles y demostrar nuestra valía güey tenemos que ayudar a robar güey no nomás llegar a sí vámonos bien conchas pero sí no, no, no tampoco hay que ofender tampoco hay que ofender tampoco hay que ofender a los ay cabrón yo no me vi no chingues güey hijo de no me jodas güey uno que te está defendiendo cabrón uno que te está defendiendo güey no me jodas güey no te gastes las vidas del equipo así tan a lo bestia güey no me jodas cabrón muérete vámonos vámonos ya estás tú allá ahí voy ahí voy ahí voy espérenme ya saben quién se pasa de chistoso vámonos empiezan me atropellaron váyanse 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 yo los alcanzo yo los alcanzo písenle entrale maldito entra entra a ver güey pues tenemos que bajar el carro güey ahí voy ya me mataron los pínges ay cabrón váyanse mucho al diablo güey vete al laberno güey que te piden el trasero con trinchetes güey que te no se la fuegolenta váyanse no se le ha un chingazo parecido güey muérete cabrón guinchento ahorita te damos una extracción no hay problema cuál pinche extracción ya lárguense acá hubo la misión cuenta ahí quedaste pero tienes que ver lo épico güey a ver ahí voy voy a aterrizar güey voy a aterrizar no mames lo vas a destruir cabrón lo vas a destruir güey ay güey ay güey si lo voy a destruir no 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 se preocupe estoy agarrándome no pa qué lo dejaron pilotar cabrón no les no les no les ay güey no les dije la vez anterior que no lo dejara pilotar va a madre de esa madre eh ay 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 ya llegó por mí vámonos ya estoy aterrizando güey ya estoy aterrizando tengo una suerte no es mi mala suerte es el efecto Edgar güey no chinguen no si yo vieran como reniego cuando estoy jugando con ese cabrón de todo lo que hace y deja de hacer a ver aquí estoy atrás de ustedes ya güey ya no estamos yendo en una avioneta ya vinieron por mí cabrón te dijiste como media hora güey vamos a llegar nosotros primero que tú ok ya ya vámonos vámonos eres tan capaz que nos vas a dar un pinche narizazo ¿da cabrón güey? ya se estampó ya se estampó les dije cabrones les dije les dije que no los dejaran no era broma no güey ay cabrón ay güey no güey no güey no 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 mi canal no sería nada sin ti y los amigos que tengo el pinche show que hacen vamos a repetirles a madre pero tienes prohibido ya subirte nomás vas a vernos como nos vamos nos vas a decir adiós güey te dejamos atrás ay les dije cabrones les dije que no los dejaran pilotarlo pero ahí van ahí van no no estaban viendo que se echó en reversa y me despedazó con las hélices me atropelló al llegar y todavía lo dejan pilotar no lo habían tirado por la pinche bahía de carga el cabrón la pinche puerta de atrás se habían hecho como en Esparta pero no te mienes ya güey lleno de C4 si güey pinche C4 ahí en todo el cuerpo y lo tiran güey y lo explotan a medio camino güey ay 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 qué bueno que te guste qué bueno que te guste Luis Behat que como comento este un saludo desde México todos los que estamos aquí somos de México de diferentes partes pero uno lo ve más o menos similar bien desvelados que andamos pero ay aquí pues disfrutando o renegando de los glitches como quieran como quieran este verlo pero bueno vamos a invitar a Killer John al Grand Theft Auto V por si quiere unirse ay güey ya 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 se echaron todos a correr espéreme pero que no sea el Edgar tú ya vete es más tú te vas a ir en tu propio carro güey y te vamos a esperar allá si llegas es bueno y si no te dejamos si llegas no tienes prohibido arrimarte a la chingada contigo ya no me subo vámonos vámonos y no sigues no te vayas cerca del Edgar porque capaz que te atropella güey yo yo ay yo no cabrón no quien más güey ahora cualquier cosita que se haga más todo es culpa de Edgar no no alguna vez les había fallado tanto pinche juego ustedes sean sinceros sean sinceros así así hablando en serio alguna vez se les había glitchado tanto un juego o había fallado algo tan catastróficamente catastrófico no no todos juntos uno por uno o sea a mi nunca me fallan los juegos con el Edgar no ya es cuando se glitchea explotan destruye sabotea no 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 es un desmadre Edgar es un desmadre así es Edgar te ofendemos con amor te ofendemos ay güey chedgar güey chedgar tienes ganas de que te mantien ahí güey ya no te preocupes el güey no va a poder cruzar sí que va a tener yo también amigo ahí vamos ahí vamos ya por el de que ¿Es una kuma? Si, es una kuma, si Reconocí por... ¡Ay que pedo wey! ¡Ay cabrón! ¡No me jodas! ¡Que no los ves wey! ¡Cómprate lentes! ¡Cabrón! ¡Me gastaste todas las vidas desde que por un golpe wey! ¡No chingan! ¡Tienen dos madreras de aeropuerto para estacionarse wey! ¡Y se ponen en frente en miedo! ¡Costupete la chingada cabrón! ¡No te dije que más podías llegar a ver wey! ¿Quién quedo muerto porque nos atropellaste a todos wey? Y me cae que alguien no alcanzó ni a revivir wey O soy el único que queda vivo Lo que pasa es que soy el único que queda vivo Ahí va alguien más ¡Edgar! ¡Edgar seguro ya! ¿A qué hora se acabará? ¡Ni idea! ¿Ya se enfadaron? ¡Ya los enfadaste Edgar! ¡Oh! ¡Pues carajo! ¡Pues se me ponen enfrente wey! ¡Ah! ¡Este! ¡Un ratito más! ¡No creo que duremos mucho! ¡Porque la neta estamos bien desveladotes! ¡Entonces! ¡Este! ¡Yo creo que a lo mejor esta es la última misión y ya! ¡Este! ¡Nos van! ¡Todos están mismos wey! ¡Menos yo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Para mí si me preguntan es un poquito esto wey! ¡Ya desde ahí! ¡Jajaja! ¡Ay mierda! ¡Me iba a dar... ¡Ajajajaja! ¡Ya te mataron! ¡Me baño madre, wey! ¡Ajajajaja! ¡Ya te mataron, wey! ¡Ay, wey! ¡No! ¡Muerte, cabrón! ¡Muerte! ¡Jajajaja! ¡Ay, wey! ¡Ay! Vitex... Este wey está ahí parado... Este wey agarró el titán, eso es todo... Ya están todos arriba... ¡Vámonos! 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 ¡Adiós, Killer John! Tú no me vas a entrar y sales, wey. Te quieres unir acá a las partidas y te invitamos, Killer John, y te invité, wey. Te invité un chingo de veces. Mira, Edgar, la misión va a ser un éxito porque no estamos en ella, wey. Yo no estoy en ella porque me mataste, wey. Iba corriendo a cubrirme en esas cajitas y valió queso, wey. Pero yo que tengo que ver ahí, wey. Me gastaste mi vida, wey. Mi vida, me dejaste sin... sin la moral baja, wey. Todo quebrado, wey. Todo mal ahí, ya. Mira, que fácil es pilotar, wey. Mira esa majestuosidad volando tan tranquilamente, sin nada, estampándose en el aire, wey. Mira. Pero no, cuando tú la agarras, wey. Todo está mal, wey. Todo. Yo creo que hasta chocas con las nubes, cabrón. Sí. Sí. Pues sí, me gustaría seguir mi buen este... Pero sí, es bien tarde, ya son las 4 de la mañana. Bueno, van a ser las 4, 3.54. Y créanme que no es por falta de ímpetu, ánimos. Pero pues es que también, este... se tarde, el cuerpo reciente y este... Y todavía no es viernes, entonces fuera viernes, pues... Sería más chido, no? Este... ¿Qué viernes? Te puedes desvelar. Eh, no importa, no hay que hacer nada. Pero no, no. Luego vamos a... Vamos a aparecer mapaches, wey. Eh, mapaches. Mañana aquí a la escuela. Hay que trabajar. Hay que... Hay que hacer cosas productivas con la vida. No nomás estar ahí de... De... Ocios jugando... Garzobar, este... Garzobar, este... Garzobar, este... No tiene nada malo, pero... Primero hay que hacer algo productivo, y luego ya nos ponemos a jugar Garzobar. Este... Pero ya duramos un buen rato. La verdad, este... Yo siento que... Que sí hemos durado un chingo. Miren, este stream... Va para cuatro horas... Y cuarenta minutos. Cuatro horas, cuarenta minutos. Y antes hice otro como de cuatro horas. Ya llevo como ocho horas haciendo stream. Hay que pasarle... A las cinco horas exactas, wey. Faltan veinte minutos, wey. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Yo... Yo soy de la ciudad de México. Para los que sean de España. Pues tenemos, este... Una diferencia de horario muy... Muy drástica. Yo como a las diez de la noche... De la... De la... De la... De la... De la ciudad de México. Para ustedes son como a las... Cinco de la mañana. Es cuando por lo general... Ando haciendo stream. Y este... Yo sé que es una hora un poquito... Despasada. Pero este... Mañana... A lo mejor... Este... Otra vez hay stream. Como eso de las diez de la noche... De la ciudad de México. Para los que sean... Este... De... De... De México. Más o menos... Se pueden dar una ubicada. Y para los que sean de España... De otro lado... Este... Pues es GTM-6. El horario que manejo yo. Es cuando más o menos... Me desocupo. Y es cuando... Este... Pues este... Hay más chance... Para mí... De... De hacer stream. Quisiera a veces empezar antes... Pero a veces no se puede. Pero si... Si puedo antes, antes... Igual síguenme por Twitter. Les paso mi Twitter. Aquí está... Este... Quién sabe cuánto tendrás aquí Aloks. Cuidado un buen rato. Pero... Les paso mi Twitter. Pueden seguirme en Twitter. ¡Qué miedo! Y... Este... Ahí pueden ver... Cuando voy a hacer stream. Cuando... Cuando está todo el desmadre. Les recomiendo mucho el canal de mi amiga Cibrel. Ella es... Es una chica que hace... Este... Streams. También es muy buena onda. Y... Muy simpática. Y juega mucho mejor que yo. Este... Así se escribe... Su... Su... Su canal. En Twitch. Búsquenla. También hace streams. Este... Y... Este... Pues... Ya... Creo que es todo, ¿no? O... Ustedes le van a seguir. Yo... Creo que... Creo que es una buena hora, digo... Para... Para... Acabar el stream. No sé... No sé ustedes... Dejen pongo... Dejen pongo la... 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 Para despedirnos. O... No sé si se quieran despedir. Este... Pero... Pues... Igual... O sea... Un gusto... Mi buen... Este... Sonquet... Singer... Que un gusto jugar contigo, pues... Este... Papi Lag... Igual... Chido por jugar... Ah... Que caray... Se metió ahí el audio... Bit... Bit Tex... Un gusto también... Chido por jugar... Este... Gracias a todos los que están en el stream... Este... Aquí los veo a los que todavía aparecen en el Mirk... Los ninjas me pasan este... El reporte... Victor... Vivian... Gracias... Carlos Márquez 98... Luis... Si... Espero haberlo pronunciado bien... Marco... Marco... Siempre te desvelas con mis streams... Alex... Bueno... Perdón... Alox... Tralox Pro... Gracias por estar aquí... Dani... Dani... Dani Gross... Gracias... Killer June... Un montón de gente... Este... Y... Les agradezco pues... Que hayan estado... Ustedes no quieren decir nada... A los que están aquí... Este... En Twitch... Viéndonos... No se junten conmigo... No me digas... No me digas... No me digas... No me digas... Cabrón... En Seir... Que te da la impresión... De que alguien se quiera juntar contigo... Cabrón... Glichento... Pues alguien que sea igual de Glichento que yo... No... Acaban con el mundo... Pinche Xbox Live... Se cae... Servicio de mantenimiento... ¿No han visto la de vecinos invasores? Algo así... Algo así... Cuando le dan refresco a la ardillita... Algo así... Andale... Andale... Así... Todo... Te va a parar el tiempo... Todo... Así es... Así es... Pues bueno... Este... Gracias por jugar conmigo... Como les digo... Un gusto como siempre... A los que están en el stream... Alox... Tralox Pro... Alox... Gracias... Carlos Márquez... Danny Gross... Killer June... Luis Bahant... Marco... Y... Se me mueven del lugar... Víctor Vivian... Y... Pero... A veces... El programa no... No lo marca... Gracias por haberse quedado al stream... De mi parte es todo... Espero les haya gustado... Fin de la transmisión... Estuvo bien... Excepto cuando glitchó el Edgar... De ahí ya... Se complicó... Todo... Todo... Valió... La mejor parte... Cabrón... Muerte... Muerte... En el pinche Averno... En el séptimo círculo... Están ahí con pinche trinchete... Dándote vueltitas... Como pollo... Rostizado... Ahí... Dándote vueltitas... Cabrón... Glitchento... Glitchento... Bye... Saludos... De Mexicale... Eso es todo... No creo que se pueda eso... Cómo chingados... No... Hay un lugar reservado... En el infierno especial... Para los que producen glitches... Y lags... Hasta voy a glitchar... Esa madre... Puedo glitchar hasta el infierno... No lo dudo... Pero... El diablo es mañoso... Ya... Me voy... Un gusto... Jugar con ustedes... A ver si lo podemos repetir... Se cuidan... Que descansen... Y nos vemos... Que estén bien... ¿Qué ves? Vale pues... Yo también ya me voy... Ay... Nos vemos a todos... Corrale... ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! Gracias por ver el video.